Ven a la calle, es preferible un mes en guerra, que 30 años más de dictadura, basta de hambre, de miseria, esta gente no nos quiere bien, nos quieren hambre y miseria, arrastrados, y nosotros no nos merecemos eso. Venezuela es uno de los países con más riqueza en el mundo, merecemos libertad, eso es lo que queremos, libertad en esta mierda, estamos cansados, tengo 20 años, no estudié porque no tenía cómo, maldita sea, eso no va más el juego, que se haga viral esta mierda, queremos libertad, eso es lo que queremos, libertad, un empleo digno, un plato de comida digno, algo que ni trabajando día y noche podremos.